SER PODCAST Comienza en cadenaser.com Play Segunda Con Oscar Ejido Hablamos de segunda con un equipo de primera Play Segunda Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 314 de Play Segunda Y bienvenidos a la resaca de la jornada 39 Nos quedan 3 y en la 40 puede subir ya el Almería De hecho en la antepenúltima jornada el único que puede subir es el Almería Pero si sube no lo va a hacer el día que juega Sino el de después, ahora te cuento por qué Y durante el fin de semana os contaremos cuándo Porque ya sabes que pase lo que pase Lo contamos aquí en Play Segunda Donde todos los jueves y ahora también los lunes Hablamos de segunda con un equipo de primera Con Paco Quiroga los mandos arranca Play Segunda De la jornada 39 quédate con que la victoria del Real Valladolid impide el ascenso del Eibar En la jornada 40 el próximo sábado en Butarque E impide también el ascenso del Almería el viernes Lo impide el viernes pero no el sábado Porque con su tercera victoria consecutiva El Almería es el nuevo líder y puede subir este sábado Día 14 de mayo Si gana el viernes a la Real B Y si el Real Valladolid pierde en casa con la Ponferradina ese sábado La Ponferradina por cierto Que sigue en la pelea por la sexta plaza tras ganar al Burgos Mientras que el Real Oviedo y la Unión Deportiva de Las Palmas Pincharon con sendos empates Por abajo la Real Sociedad B Le está metiendo presión al Málaga Y al Sporting Lo hace con tres victorias consecutivas La última en Fuenlabrada Que certifica el descenso del equipo madrileño El segundo descenso tras el de Alcorcón hace unas semanas Miedo en Málaga y en Gijón Porque empataron y un tropiezo más Y si llega la cuarta victoria seguida de la Real B Les mete a uno de los dos en puesto de descenso En esta jornada 39 hay que decir Que se ha salvado matemáticamente en Leganés Y que el empate del Lugo en Ibiza No le salva todavía Y ahora vamos a escuchar como cada lunes La que ha sido la clave de la jornada Ese detalle importante que siempre nos trae José Antonio Duro Tú dirás Duro, muy buenas Hola Ejido, pues la clave es la del Real Valladolid En esta jornada menos cuatro Evidentemente vamos a hablar mucho en este Play Segunda Express De lunes del conjunto blanquivioleta Después de la victoria en Ipurua Pero quería yo focalizar la clave de la jornada En Pacheta, en el entrenador incansable de este Real Valladolid Que tiene al equipo muy arriba, que de alguna forma culebrea Los problemas que se encuentran en Pucela Y en fin, el Valladolid que tiene 72 Que ayer cogió más que oxígeno en Ipurua Y que está a dos del Eibar y a cuatro del Almería Así que es verdad que se mira como mínimo a ese playoff Desde el tercer puesto en Zorrilla Pero sin duda, y desde principio de temporada Se aspira más con Roque Mesa, con Joaquín, con Nacho Con Beisman y con compañía en el equipo de Pacheta Que lo van a escuchar en la entrevista pospartido Con Sergio Sánchez en Movistar Sorteaba los cariños, los toques, las palabras de sus jugadores Para hacer la entrevista con los compañeros de la tele y Sergio Sánchez Y más viniendo de cómo veníamos De perder en casa una derrota dolorosa Y lo que han hecho tiene mucho, mucho valor Tiene mucho valor, así que Estamos contentos, estamos contentos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era uno de los cambios, una de las modificaciones Vamos a ver si van pasando, que están celebrando Pacheta sin duda como gran protagonista Y como la clave de esta jornada 39 Y mirando al futuro ejido Ojo que de cara al playoff Si es que el Valladolid lo juega El Yamic, Plata, Beisman y Yanko Se lo he leído al compañero bailador en el AS Podrían tener compromisos internacionales Así que más problemas para culebrear Los que tiene Pacheta en esta recta final En la que el Valladolid vuelve a demostrar Que está para algo más que para jugar la promoción Y además hoy se cierra la jornada 39 Con el Girona-Tenerife Y con el playoff en juego El Tenerife que está a 6 del Valladolid Y es el mejor visitante de la categoría Con 34 puntos lejos del Eliodoro-Rodriguel-Dópez Y el Girona que es quinto Y que tiene a la Bonferradina A tan solo un punto Y el próximo sábado, por cierto Tenemos un Real Valladolid-Bonferradina Tres candidatos para el ascenso directo Y de los tres solamente pueden quedar dos Hay uno que va a tener que ir al playoff Solamente uno puede subir a primera La próxima semana Y ese uno que es el Almería Prepara por si acaso Ese ascenso directo Pero juega el viernes Y si sube Rafa Góngora Va a ser el sábado Muy buenas Hola, buenas tardes Soske Y a toda la familia de Play Segunda Bueno, por las cuentas del Almería Para el ascenso directo a primera división De cara a la siguiente jornada de liga Pasan por ganar el viernes por la noche En San Sebastián Al filial de la Real Sociedad Y el sábado por la tarde esperar que el Valladolid en el José Zorrilla en Pucela Pierda su partido ante la Ponferradina Con esos dos marcadores El Almería sería equipo de primera división De forma ya matemática el sábado por la tarde Recuerden que el viernes gane en Anoeta Al filial de la Real Y el sábado por la tarde Que el Valladolid pierda en casa Con la Ponferradina Pues el Almería que tendrá que esperar hasta el próximo sábado Para poder celebrar el posible ascenso a primera división Y no puede subir el viernes Precisamente porque ganó el Real Valladolid en Ipurua 0-2 ante el Eibar El primer gol de penalti Lo marcaba Nacho Martínez Y el lateral derecho Pucelano Se pasaba este lunes por ser deportivos Con Francisco José Delgado ¿Y qué se siente al marcar en una final? Bueno, para nosotros es nuestra Champions, por así decirlo Al final son partidos que no estamos jugando mucho Y bueno, pues es una alegría enorme La verdad que es un momento de subidón total Ahora que no nos oye nadie Una victoria así se celebra más en un vestuario A estas alturas de temporada ¿Qué os dijisteis cuando acabó el partido en Ipurua? Sí, está claro que es una victoria importante Sobre todo por el golpe de moral que te puede dar Ganar al siguiente clasificado Al final lo que nos dijimos Es que tenemos que confiar en nosotros Que se puede Que hemos demostrado que podemos ganar A cualquiera Y que nada Que afrontamos estos tres partidos Con mucha ilusión Con muchas ganas Y bueno Al final Aunque queden tres partidos Parece que esto pasa muy rápido Pero nos tenemos que centrar en Ponferradina Que es el siguiente Aquí en casa Y bueno Y confiar en que En que el Eibar o el Almería Se dejen puntos Para poder Sobrepasarlos a la tabla La cosa está claramente entre vosotros El Eibar y el Almería ¿A los andaluces los damos por ascendidos? ¿O ni de coña? Dale como está la segunda No La verdad que no La verdad que A ver Si es verdad que tiene ese ligero margen Una falta de tres jornadas Pero bueno Al final Estamos viendo que en cualquier partido Puede pasar cualquier cosa Y puede dejarse puntos En cualquier momento Si es verdad que haya una línea muy buena Pero bueno Un partido tonto Se tenquista Y al final Pues Nosotros tenemos que estar pendientes Para poder Poder Cogerlos En cuanto podamos Oye Nacho Una cuestión que se me viene a la cabeza Siempre que entrevistamos En segunda división A un defensor A un zaguero Como eres tú Cuando viene un Marsadi Con todo Y tú le ves venir ¿Qué se siente? Bueno Pues Se siente que Tienes que Hacer lo que sea Para pagarlo Porque son jugadores Que Que son determinantes En sus equipos Que están marcando diferencias En la liga Y bueno Al final tienes que usar Todas tus armas Para que no hagan Su mejor versión No tengan su mejor versión Y no Y no hagan el partido Que ellos quieren A mí me viene a la cabeza una cosa Ser tercero En la segunda división Suele ser como una maldición Nacho No sé si hay un porqué De que al tercero Le cueste luego Subir siendo el mejor De los que no suben Sí Porque al final Bueno A lo mejor la mentalidad Está un poco en un ascenso directo Y descolgarte las últimas jornadas Ahí pues parece que Que es un fracaso ¿No? Yo creo que Que el que quede tercero Pues tiene que tener una mentalidad Positiva y diferente Porque Es verdad que queda un playoff Por delante Y es algo muy bonito Parece que Que hay que dar tercero Por los desechos un poco ¿No? Pero al final un playoff Jugarlo es algo muy bonito Es algo único Y hay que mentalizarse Porque si quedamos terceros Pues tenemos que luchar De la misma forma Que estamos luchando Durante la liga regular Me quedan dos personales Nacho Esta mañana Cuando has paseado por Valladolid ¿Qué te ha dicho la gente? Quiero decir ¿Se nota un ambiente ya De final de temporada Y de que la gente Está muy ilusionada? Sí, la verdad que sí La verdad que la gente Siempre que nos ve por la calle Nos da muchos ánimos Nos da su apoyo Y que confiemos Al final pues es un apoyo extra Que tenemos que notar Sobre todo De estos tres partidos Dos que tenemos en casa Lo tenemos que notar Tenemos que Que engancharnos mutuamente Nosotros con ellos Y ellos con nosotros Para que nos vengan a animar Para que den ese Ese plus cuando lo necesitemos Y vamos De hecho estoy seguro Que no me cabe duda Que lo van a hacer Ayer Minuto 67 de partido Con Beisman Plata Roque Mesa Con Álvaro Aguado En el terreno de juego Pero hermoso ¿Cómo se te ocurre Lanzar a ti el penalti? Bueno al final Es un poco Una mezcla de todo Entre que Nos quedamos varios A ensayarlo Entre que el míster También decide Quién es el que los tira Bueno Un poco todo En este caso me toca a mí Y tenemos claro Que al que le toque Tira el penalti El equipo va a estar A muerte con él Y vamos a celebrar Seguro el gol Que se meta entre todos Y es una cosa de todos Al final que lo tira Pues tiene un poco Más de responsabilidad Pero al final El gol o el fallo Lo que pasa es de todos Y por abajo Este fin de semana Se ha confirmado El descenso Del Fuenlabrada Tras perder con la Real Sociedad B Un descenso Que estaba anunciado Que estaba cantado Que se ha producido Y que a pesar de todo Ha dejado A José Ramón Sandoval Así de enfadado Y así de cabreado Me duele más Como se ha llegado A ese descenso Porque creo que Se podía haber Solucionado esto Pero Somos los responsables Yo personalmente Estoy muy jodido Y siento vergüenza Por lo que hemos llegado A ofrecer Y soy el capitán Del barco El máximo responsable De esto Aquí no ha descendido El Fuenlabrada Hemos descendido todos Pues no está mal Como palito Para la plantilla Y para lo que ha sido Una mala temporada Del Fuenlabrada Que ha estado tan solo En el fútbol profesional Durante dos años Y ahora Como cada semana Vamos con el análisis De la última jornada La 39 Segunda división Como cada semana Analizamos la actualidad De la última jornada Con un especialista En segunda división Y hoy lo vamos a hacer Con el compañero De Movistar Plus Y también del larguero Y de Carrosel Deportivo Raúl Ruiz Hola Raúl Muy buenas Muy buenas Oscar Muy bien El Real Valladolid En esta jornada 39 Victoria Nipurua Para engancharse otra vez A ese ascenso directo Que bueno Hace dos semanas Si nos preguntan A lo mejor decimos Que está afuera Claro Cuando te regalas Las vestiduras Porque esto ya sabes Que te voy a contar Esto puede pasar de todo En esta competición Pero te regalas Las vestiduras Has palmao Contra la Real Sociedad Equipo en defenso En casa En Pucela Y le ganas al líder Al Eibar O sea Eso no lo esperas Pues estas cosas Suceden en la Liga Smartband Y se ha enganchado Como tú dices Pero de lleno Al ascenso directo Y además bien ganado Atacando Perdonando Y el Eibar En modo defensivo Muy bien Muy bien La verdad que Sobre todo En la segunda mitad A ver Pacheta Es un entrenador Que sabe manejarse Muy bien En las situaciones Complicadas En las situaciones De presión Es donde Yo creo que mejor Se maneja Y esta era Una situación de presión Porque si llegan A perder Evidentemente ya El ascenso directo Lo tenían Prácticamente Muy complicado O ya difícil No Lo siguiente Y el Eibar Todo lo contrario Que si llega a empatar Con el Valladolid O llega a ganar El ascenso directo Se hubiera producido En Butarque El próximo sábado A las 9 De esta forma El Eibar Ya no puede subir La próxima semana Efectivamente Y es que además Todos pensábamos También que La Almería Que había tenido Ese pequeño bajón Que todo hay que decirlo Coincide cuando sabe Que no está Pero que parece Que el Eibar Se iba a salir De la tabla Que la Almería Quizá había perdido Un poco de fuelle Y mira dónde está La Almería Yo creo que la Almería Ya con el triunfo De este domingo A ver Esto es fútbol Y hemos dicho Que puede pasar de todo Pero creo que La Almería Se ha asegurado El ascenso a primera La Almería Ha hecho lo que no ha hecho El Eibar Que es ganar Tres victorias consecutivas Del equipo de Rubi Y bueno No podrá subir el viernes Todavía Y estará a expensas De lo que pase En ese partido Entre el Valladolid Y la Monferradina Para si ha ganado El viernes En la Real B Cantar ese ascenso A primera Una Real B Que lo has dicho tú Ganó al Valladolid Está siendo protagonista En estas últimas semanas Es alucinante Lo que está haciendo El equipo de Sabio Alonso Para engancharse Como sea A la segunda Y va a ser juez Del descenso Y del ascenso Es que fíjate Ese partido Del Real Valladolid Aquí Era clave Para la Real Si iba a perder Ese partido Yo creo que ya Le dábamos por desahuciado Prácticamente Pero ahora Es que Ojo Ojo Porque el calendario Que he visto Por ejemplo Que tiene Málaga Y Sporting No es nada bueno No es nada bueno Y te pueden temblar Las piernas Y la Real Viene al revés Viene de Es un filial Nunca tiene presión O sea Un filial Sabemos que no tiene La presión Es tan necesaria De que tienes Que mantener la categoría Su cometido Es sacar Futbolistas Para el primer equipo Y un equipo así Es muy complicado Y además Que tienen calidad Para jugar sin presión En estos últimos partidos Ojo con la Real Sí Ojo con la Real Que puede ser El animador Bueno Lo está siendo El gran animador De este final De temporada Y claro Está metiendo en un lío A Málaga y Sporting Yo no sé Raúl ¿Tú qué estarías más preocupado? ¿Siendo aficionado del Málaga? ¿O siendo aficionado del Sporting? ¿O de los dos? Yo estoy muy preocupado Por el Málaga Raúl Te lo digo Sí Ya me lo decías ayer Pero A ver Si eres del Sporting Igual de preocupado Es verdad Que esa reacción Bueno Ese digamos Quít de la cuestión Que es meter al Pitu Abelardo Ahora en las últimas jornadas Quizá eso Para el Sporting Le meta una inyección Diferente Y pueda sacarlo Adelante Por eso Decía lo del Málaga Es que Tienen muy mal calendario Los dos Tienen muy mal calendario Los dos Y lo que decíamos Que te pueden temblar Las piernas Sobre todo Un equipo Son instituciones Como Málaga Y Sporting Sobre todo Sporting Porque yo de Sporting No sé si lo recordáis vosotros Pero yo creo que nunca Ha descendido A segunda división Pareció que Se descolgó rapidísimamente El Alcorcón Sobre todo el Alcorcón Yo pensaba que iba a dar más guerra Pero yo creo que Se pegó un tiro en el pie Echando a Anquela Y lo dije cuando sucedió Y lo mantengo ahora No por los resultados Sino porque lo dije entonces Pero siempre ha habido Mucha más igualdad Que por abajo también Que este año Dos equipos Faltando nueve puntos Han descendido ya Oye Detalles de la jornada De Gido Raúl No quiero dejar pasar Por lo menos por mencionarlo En este play segunda El tercer gol De la Almería A la Morevieta Raúl No sé si lo has visto Es un golazo Con una superioridad De Humar Sadik Bueno pues aplastante Como todo el año Claro Sí, sí Es que este chico A veces parece que juega Con chiquillos ¿Verdad? O sea como que Claro con la zancada Que tiene Es verdad que la jugada De combinativa Ya es muy buena Pero como resuelve él Con esa tranquilidad Esa zancada Que tiene Es que Lo decía antes Es que la Almería Ha dependido mucho De este chaval De Sadik Y pero cuando está ahí Es que todos los equipos Les condicionan A mí me parece Un jugador Con lo patoso que parece Me parece un jugador Estatosférico Y que si todo se da bien Va a jugar en primera La próxima temporada Con la Almería Y luego ya veremos Porque es un jugador Que le puede sacar Una tajada O igual lo traspasan Por eso se puede sacar Un buen pellizco Por Omar Sadik Nombramos ahora Lo del Alcorcón Que se ha descolgado Muy pronto Firmo todo lo que has dicho De Anquela Porque ya lo dije También en Play Segunda Pero es que me preguntaba Ayer un amigo Dice Oye ¿Cómo explico Esa goleada De Alcorcón Al Zaragoza Digo no te preocupes Que se lo pregunto Ya a Raúl Y te lo explica a él Pero sí que llama la atención Un equipo ya descendido Se acaba de quitarse El corsé Por fin Claro Es lo que decíamos De la presión Y que te atenazan Los nervios Y la responsabilidad De salir A un terreno de juego Cuando te estás jugando Las habichuelas Te tiembla todo Ahora ha salido relajado Sabe que ya Ha perdido la categoría Y se enfrenta a un equipo Que es verdad Que matemáticamente no Pero bueno El Real Zaragoza Que también ha cumplido Con la temporada Mediocre Para un equipo Como el Real Zaragoza Y te puede sorprender A mí eso no me Estos resultados No me llaman tanto la atención Y la última Raúl Hoy hay un partidazo Hoy se juega a las 9 Un Giron a Tenerife Que ahora mismo también Si la clasificación Se mantiene como está Sería una de las semifinales Del periodo de ascenso Eso es Lo que pasa Que también El Tenerife Tiene que Que tiene también Un calendario Es complicado Y el Girona También O sea quiero decirte Que quizá Dos equipos como La Ponferradina O la Unión Deportiva Las Palmas Que están por debajo Igual se pueden Pueden echar mano También Ojo que Esas plazas de play-off También van a estar Muy competidas Yo al Tenerife Le veo Un equipo muy sólido Muy sólido En el hecho de que Quizá no sea muy brillante El equipo de Ramis En lo que es La concepción del fútbol Pero es muy difícil de batir Es un equipo muy rocoso Es un equipo difícil De ganarle Y el Girona Siempre es un tiro al aire El Girona Es verdad que tiene a Estuani Pero es un tiro al aire Te parece que Que tiene un equipazo Y lo tiene Y que se va a salir Y luego Comete errores Garrafales ¿No? En momentos puntuales Veremos lo que pasa ahí Va a ser un partidazo Ese de esta noche El próximo jueves Lo comentamos en Eple Segunda Como ha ido ese último partido De la jornada 39 Pues Raúl Ruiz Muchas gracias Y nada Que nos queda muy poquito Pero como tú dices Está todo muy apretado Y vamos a disfrutar todavía mucho Es muy interesante Lo que nos queda Oscar O sea que Que vamos a disfrutar Y luego disfrutaremos del play-off Y lo contaremos En la cadena SER Y lo veremos en Movistar Plus Con Raúl Ruiz Y con todo el equipo Raúl muchas gracias Un abrazo Adiós chicos Un abrazo Y además apuntaros Que para la próxima jornada Para la 40 Para la que se viene El Real Zaragoza Se salva Si puntúa en Oviedo O si no gana La Real Sociedad B En Almería Igual está El Club Deportivo Mirandés Que se salva Si gana el Ibiza O si pierde la Real B Pues todo esto Lo contaremos Y lo ampliaremos El próximo jueves En Play Segunda En SER Podcast Hasta las 12 Sed felices Un abrazo Escribete a Play Segunda Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Disponible los jueves A las 8 de la tarde Cadena SER La Radio Escribete a Play Segunda